Bueno, muy bien, estamos en esta mañana aquí en la Plaza San Martín con la gente de Barrios de Pie. Soledad, nos vas a leer y a contar exactamente cuál es el reclamo. Sí, hola, ¿cómo están? Gracias por estar en este momento con nosotros. Sí, el Movimiento Barrio de Pie Libre del Sur ha presentado un petitorio a Ricardo Alessandro, al Intendente de Salto, y bueno, por eso, por esa misma le voy a leer el petitorio que hoy venimos a pedir una respuesta, que hace dos semanas que le hemos dado esta carta al municipio y no hemos recibido respuesta, bueno, debido a la crisis sanitaria y económica que nos asola en el país debido a la pandemia, que nos afecta al mundo entero, bueno, profundamente al Partido de Salto también, en este caso, ¿no? Por eso, a los comedores y merenderos estamos nosotros pidiendo la colaboración, como le venía diciendo en otros tiempos, ¿no?, la ayuda de alimentos frescos para los merenderos y comedor, la ayuda de garrafas, también la ayuda que en su momento se había dado y la dejaron de dar, no sabemos el motivo, también sabiendo, ¿no?, que hemos hecho merenderos en lugares donde siguen asistiendo, no es que dejaron de asistir la familia, donde también se ha afectado ahora, o sea, se ha sumado mamás, papás, abuelitos también, y bueno, y que es una ayuda que nos encierra todo como ciudadanos, ¿no?, de Salto, y bueno, y que hoy en día la situación no nos está ayudando. Entonces, por eso necesitamos que esta carta que fue entregada, ¿no?, que tenemos niños adultos, niños adolescentes, tenemos mamás, papás en nuestros merenderos y comedores, tenemos siete merenderos, los cuales están siendo asistidos por los compañeros de barrios de pie, que tenemos una copa de leche o una olla de comida, y bueno, y nos está afectando en el sentido de que a veces hay que darle una comida digna a nuestros niños, porque no nos integramos, ¿no?, porque también van nuestros hijos, como también van los hijos de los vecinos. Por eso necesitamos que nuestro intendente, como en su tiempo lo ha hecho, y no sé cuál es el motivo, nos gustaría saber el motivo del que dejó de darnos una ayuda cuando en su momento nos daba, cuando había tres merenderos, nos daba una ayuda, y hoy que hay siete merenderos, nos cortó esa ayuda que nos servía. Digamos, como siempre digo, no era mucho, pero nos servía. Y más que nada, los alimentos frescos, que son los que el gobierno no manda, y que si el municipio tiene la oportunidad de poder ir a conseguirlos y que nos puedan ayudar y colaborar, sería genial. Por eso estamos hoy acá con los compañeros esperando una respuesta, y vamos a estar acá hasta que nos respondan. Si nadie sale, bueno, seguiremos acá. Tendremos también la presencia de cada uno de la mesa directiva, vamos a ir a hablar adentro del municipio, a ver si nos responden. Y bueno, si tenemos una respuesta genial, que sea positiva, para todos los vecinos y para los niños que asisten al merendero, ¿no? Porque ese es más o menos el enfoque de nosotros, de que nos puedan colaborar, que nos puedan ayudar como ciudadanos, y como siempre ellos dicen, que ayudan a nuestros vecinos de Salto, y bueno, y también a los vecinos de Arroyo Dulce, que también incluye a Salto, ¿no? Que también están pasando por la misma situación. Por eso necesitamos esa respuesta. Y estamos acá con todos los compañeros y no nos vamos a mover de acá hasta que Camilo, el secretario o Ricardo Alessandro, nos pueda dar una respuesta. Solé, ahora que se vienen también fechas importantes, ¿no? Digo, se vienen las fiestas, fin de año, y estás hablando también, ¿no?, de comida, pero digo, también una ayuda extra. Sí, 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 que también puedan también tener los compañeros, tanto los compañeros como también las familias que asisten a los merenderos, una bolsa de navideña, ¿por qué no? Porque si a ellos se lo dan, que todos seamos partícipes de eso, porque yo creo que está bien. Estamos en una pandemia, en una situación distinta al año pasado, pero se sabe que el gobierno de alguna forma u otra va a sustentar y estaría bueno que no nos haga a un lado como movimiento porque estamos ayudando, apoyando, no estamos en contra de nadie, solamente estamos en la misma situación que está viviendo todo y ayudando un poco en lo que se puede en cada familia y en cada niño, ¿no?, y en la nutrición de cada niño. Pero estaría bueno, sí, que nos puedan ayudar con... O sea, que nos puedan colaborar con esos bolsones navideños también para esta fiesta que... ¿Se daban hasta el año pasado? A nosotros no, a nosotros no. Nunca nos dieron. Sí he visto que han dado y que se ha llegado, pero como ya te digo, y lo saben muchos ellos, porque en el municipio lo saben muy bien, los conocen, y no entiendo el por qué de no ayudarnos y no darnos y hacernos a un lado en todo. Por eso, y vamos al mismo caso, ¿no?, porque si ellos aman a nuestro barrio, quieren ayudar a nuestro barrio, nosotros estamos en lo mismo. No estamos pidiendo nada, no estamos ni insurpando, ni robando, sino estamos pidiendo para nuestra familia. Por ahí hay gente que es muy callada y... o como hay gente que nos ha llamado y nos ha dicho, sí, yo por ahí de atrás no me gustaría estar ahí, pero yo los apoyo. Hay familias que nos apoyan y por ahí no están acá porque también cuidamos su dignidad, porque todos somos familia y también merecemos respeto, pero la necesidad está. Y estaría bueno que si hay una ayuda del gobierno al municipio de Salto, que Barrio de Pie también puede hacer, ¿no? Como siempre estamos apoyando, así sea para repartir casa por casa por la pandemia, lo haremos, pero estar presente en todo como ciudadano de Salto. Bueno, Sole, hablabas de que no se les da al movimiento Barrios de Pie. Digo, ¿no se les ha dado nunca o se les dejó de dar hace un tiempo? Porque no queda claro. Sí, claro, yo digo, ¿no? Lo que se les daba en su momento eran alimentos secos para algunos merenderos, que en ese momento eran tres merenderos nada más. A raíz de la crisis como ha crecido en toda esta pandemia, hoy tenemos siete merenderos, incluyendo también los de Arroyo Dulce, que los compañeros hoy están presentes también. Y bueno, eso es lo que yo hoy estoy reclamando, que no sabemos por qué se dejó de dar, que la Secretaria de Desarrollo Social, ¿cómo se llama? Belén. Ella, sí, ella nos daba. Y bueno, no sabemos por qué nos dejó de dar. Sí sé que en su momento nosotros dijimos, hay una necesidad en la Invencible, y en la Invencible se abrió otro merendero y la necesidad sigue. No es que la gente no nos acepta la leche, al contrario, nos ayudan. Con esa mercadería que el gobierno da, nos colaboran, ellos mismos, los mismos vecinos colaboran con la mercadería que le da el gobierno para poder sumar. Porque se sabe que si vos me das un arroz y el compañero tiene la carne, podemos hacer una comida. Entonces, hasta eso hace el vecino de la Invencible para colaborar con nosotros también, para que pueda haber una olla de comida. O sea que no es... ¿A qué quiero decir con eso? Que no es suficiente la mercadería seca, sino que también alimentos frescos. Porque ahí te das cuenta que no digo que no asista el municipio, o como la escuela está asistiendo, pero a veces no es suficiente. No es necesario... Yo creo que hoy en día un niño no solamente necesita un fideo hervido, necesita también un buen guiso, una buena sopa, una buena leche, una chocolatada. Así que bueno, por eso digo que tenemos... No sé si será a raíz de ese merendero que abrimos la Invencible, porque desde ese día nunca más nos dieron. No sabemos el por qué. Por eso digo, puede ser que sea esa la causa, no sé. No sé, pero bueno, después, bueno, navideño nunca. Estaría bueno que si al municipio de Salto le llega una ayuda del gobierno, que puedan repartir igualmente a todos, porque no nos vamos a quedar con nada que no es nuestro, sino para nuestros vecinos. Muy bien, Sole. Es lo que más estamos acá pidiendo, nada más que eso. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar.